Hoy es jueves del Cine Club. Bienvenido a la Universo. Y cuando es un machine, un machine, un machine. El Cine Club de la México surgió como una necesidad de impulsar el talento de los jóvenes cineastas yucatecos. Murmurante Teatro considera que el Cine Club de la México puede ser una plataforma para impulsar el trabajo de los jóvenes realizadores de documentales, metrajes y largometrajes y de esta manera entablar un diálogo con el público. Es un espacio en el que se puede pasarla bien, gozar de una rica lasaña, tomar algo, convivir con los amigas, ver buen cine. Nos gusta muchísimo el cine de los grandes clásicos como Paso Mil y como Luis Buñuel, pero también nos parece muy interesante combinar estos ciclos con ciclos de cineastas locales. Yo creo que el cine de ustedes, el Murmurante Teatro, el Cine Club Murmurante Teatro, es una de las dos cosas. Están pasando buenas películas y el lugar está muy cómodo, está muy agradable. Pues a mí me gusta en primera porque creo que es la única opción en este lado de la ciudad. Lo que me gusta del Cine Club de la México es que siempre puedes conocer gente interesante, hay mucha buena vibra, pasan películas inteligentes. Queremos que la gente de la Colonia México adopte también el Cine Club y empiece a frecuentarlo más. Pero esperamos que se vaya extendiendo y que más gente de aquí de la México empiece a considerar este espacio de Murmurante Teatro como un espacio propio y una buena opción de cultura. ¡Suscríbete al canal!